La verdad que feliz porque hemos culminado hace algunos minutos una importante reunión con la máxima autoridad de nuestra provincia, con el señor gobernador, y llevamos noticias más que importantes para nuestra jurisdicción, para nuestro pueblo, entre ellos la continuidad de una obra esperada, anhelada, que es un polideportivo cubierto, que va a tener la continuidad en los próximos días. Del mismo modo también ya se anunció para dentro de un mes la apertura de sobres, la licitación para la construcción de un nuevo hospital para nuestra jurisdicción municipal. Así que yo creo que son noticias muy importantes, son dignas de celebrar en un contexto que sabemos es difícil. Intendente, ¿esta obra se hace con fondos provinciales o son fondos de nación? No, no, son fondos provinciales, por eso digo yo de que es una decisión política de nuestro gobernador de acompañar al interior profundo de nuestra Catamarca, porque más allá de la cantidad de habitantes, en este caso se prioriza algo tan importante como es la salud. En este caso también una de las bases o pilares de este gobierno es el turismo. En relación a ese tema, ¿cómo están trabajando? Bueno, hemos estado hablando de la necesidad de seguir trabajando en ese sentido. Nosotros en Munkin hemos trabajado en una primera etapa en mejorar los servicios básicos, obras de energía, agua potable. De hecho, los próximos días vamos a estar inaugurando nuevos filtros de agua que nos va a garantizar, aún en tiempo de crecida del río, poder tener agua potable. De la misma manera la conectividad 4G y aparte de ello, hace muy poquito hemos instalado un segundo cajero automático que vamos a estar activándolo los próximos días y tomar la industria, el turismo como una industria y trabajar en ese sentido. Intendente, le voy a cambiar de tema y le quiero consultarle. El gobierno ya ha decidido que las elecciones van a acompañar las elecciones nacionales. En el caso de ustedes, ¿ustedes eligen intendente? Así es, nosotros tenemos una planificación de gobierno municipal hasta diciembre del año que viene. Estamos trabajando en función de eso y para presentar una nueva planificación, sabemos que las planificaciones son a largo plazo, por 10 años, que tengan que ver con el desarrollo en materia turística, en materia productiva, en materia de deporte en general. En el caso particular de usted, ¿tiene intenciones de ir por un nuevo mandato, la intención de competir nuevamente? Mire, yo creo que hoy lo importante es poder seguir trabajando por y para la gente y llegado el momento, en el año que viene, Dios dirá y nuestra gente también qué es lo que vamos a hacer. Pero lo importante es que más allá de los nombres, el proyecto continúe y que se pueda cumplir esa planificación estratégica que deben tener cada una de las empresas, cada organización y en este caso nosotros como municipio. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.